¿Cuál es el cuadro de picas? Si el cuadro de picas lo pongo por aquí, al hacerle así, siempre te ven arriba, ¿lo sabías? ¿Tú sabías eso? Estás poniendo, mira, si yo pierdo el cuadro de picas por ahí, ¿y por qué el cuadro de picas? ¿Te ha gustado, no? ¿Cuánto tiempo me das para localizarlo? Que se vea que está ahí, ya no hago trampa, ahí está. ¿Cuánto tiempo me das para localizarlo ahora que me explota? Ya. ¿O que ya? Está rápido, ¿no? Mira, en dos segundos. ¿Quién va a ser visto? ¿Y no lo ha visto? ¡Uff! ¿Sí? Another trick. Another trick. Mira, con la otra baraja, espérate. ¿Tienes otra baraja? Hombre, hombre, prevenido, ¿eh? Por ejemplo, una baraja especial, ¿vale? Con la baraja azul. Voy a conseguir hacer el juego de la baraja azul. ¡Uh! ¡Oh, Dios! Bueno, con un pañuelo, ¿qué más da, no? Bueno, no, voy a hacer el juego de la baraja. No del pañuelo, de la baraja. Ese juego, el juego es genial, mira. No, con el pañuelo no, voy a hacer otro juego. ¿Te parece bien? ¡Oh, Dios! Voy a hacer el juego de la cuerda, que se habrá que... Mira, ahí está, ahí está. Este es el juego de la cuerda. ¿Te parece bien? ¿Eh? Es que aquí hay detrás, menos, menos. La baraja. Bueno, lo hacemos con el juego de... La cuerda. No, la baraja. Mira, me tomo así un tan chulanga. Y aquí el juego de la baraja. Acojonante. ¡Puño! Espérate. Mira, lo hacemos con la baraja. Ahora sí. Sí, podéis aplaudir. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Esto es...